Desde que te conozco, nadie me hace sentir lo que dicen tus ojos cuando me hagas de tu vida Si supieras que me muero por tenerte junto a mi, ya no lo puedo guardar este secreto El amor es así, se que somos amigos, pero quiero intentarte Susurrarte al oído y conquistarte con mis besos, esta noche es el momento, te confieso que por ti Hace tiempo que muero y que quiero contigo, deje colgado en tu cielo, en una nube mi nombre En tu mirada una canción, en que te la canto ¡Eh, eh, 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 oh, oh! ¡Lleva el ritmo de mi corazón! ¡Dime si lo escuchas! ¡Eh, eh, 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 oh, oh, oh! ¡Es el ritmo de mi corazón! Has venido sola, no estás de pasadita Qué rara tu ropa, yo creo que no eres de por acá Qué bellos, qué bellos son tus senos Los miro y me enveneno Pero no hablas mi idioma, tan solo me dices Oh, 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 oh Esta noche resbalaré, hasta explosionaré entre tus montes Firmes, tan suaves y sensibles, los miro de cerquita